Buenas tardes. A pedido del Presidente de la República, hemos sostenido una reunión con Adarban y la presencia del Presidente Ollanta Humala para revisar protocolos, estado de situación, de seguridad, de bancos, de clientes y de la ciudadanía. Bueno, desde la perspectiva policial queremos informarles que estamos en un proceso de equipamiento, la compra de los ya anunciados vehículos patrulleros inteligentes, que va a mejorar de un modo importante la capacidad policial de responder con prontitud frente a eventos como el día de ayer. La falta de sistema de comunicación es una ausencia que en muy pocas semanas nuestro país, o Lima particularmente, va a superar porque tendremos pronto un potente sistema de comunicación, la Central 105, un sistema complejo de comunicación radial que va a permitir precisamente tener, reitero, una mayor capacidad de respuesta frente a eventos delictivos graves. La ausencia de equipamiento desde hace décadas dificulta en nuestro país un proceso de equipamiento rápido. Este retraso en la inversión, sin embargo, está en proceso de subsanación. Muy pronto tendremos una policía mucho más capacitada, con tecnología, con logística, para responder con prontitud al llamado del ciudadano. En ese propósito estamos satisfechos de la reunión sostenida hoy con ASBAN, porque nos permite revisar los sistemas de seguridad que tiene la banca, que tiene la unidad policial Águilas Negras, que tiene relación con la seguridad bancaria y de los ciudadanos. Y en ese propósito, los esfuerzos que estamos haciendo, estoy seguro, irán reduciendo de un modo progresivo los actos delictivos vinculados a la banca. En ese esfuerzo también nos parece muy importante invocar a la comunidad a que use el sistema bancario para el transporte de dinero. Si todos somos o formamos parte de la seguridad, nosotros haremos nuestro trabajo, el sistema bancario hará lo propio, pero es fundamental que el cliente del banco, que el ciudadano, trate de utilizar el sistema bancario para transferencia de recursos. Portar dinero, y la experiencia así lo enseña de un modo reiterado, expone, incrementa la seguridad y la inseguridad para todos. Por eso, nuestra invocación a todas las personas que hacen transacciones por montos importantes, utilicen la bancarización, utilicen las ventajas del sistema financiero, que cuesta un poco, y que, reitero, en perspectiva de la seguridad, mejora de un modo muy importante la seguridad personal, pero también la seguridad de los demás ciudadanos. Yo voy a dejar en uso de la palabra al representante presidente de ARBAN para lo conveniente. Gracias. Bueno, vinculado con las noticias del ministro, hemos tenido esta reunión con el presidente de la República, en la cual hemos hecho una revisión, más o menos, de la seguridad que hay y cómo es lo que la banca apoya este desarrollo. Le hemos comunicado al presidente lo que él algo conocía a través del ministro, es el apoyo con que da las BAN y trabajamos con el Cuerpo Águilas Negras a través de un convenio que existe hace muchos años, en que justamente la parte banca, que no solamente después, al final, no solamente servicio a la banca, águilas negras, sino a gran parte del sistema financiero, cajas municipales, financieras, etc., da este apoyo de seguridad en el país. Y esto es también a través de participación en la provisión de equipos, patrulleros, radios, chalejos, etc., que es parte del convenio. Pero es interesante lo que el ministro también convocó esta reunión, por lamentable caso lo que ha pasado ayer, y tomaría la invocación que ha hecho el ministro al público, y yo haría la invocación a usted y a la gente de prensa, su apoyo en ello. Primero, es el hecho de que nos falta en el país educación financiera, y esta educación financiera viene vinculado en el sentido del uso de todas las armas, instrumentos o productos que la banca y el sector financiero tienen para uso de ello. Ejemplo, ¿por qué portar volúmenes de dinero de las sumas que estamos hablando cuando hay, se pueden hacer a través de un cheque de gerencia, se puede hacer a través de una transferencia bancaria, etc.? Tenemos infinidad de veces que hay a veces asaltos a vehículos, el transporte de provincias, y que toman a gente que han asaltado un ómnibus y el pasajero está llevando X cantidad de dinero. Aquí tenemos el traslado de mandar el dinero a través también de la banca, de los sistemas financieros, las cajas municipales. Tenemos todo el ofrecimiento de lo uso. Yo lo que nos falta, y es donde pido el apoyo de la prensa, es justamente el instruir al público, que comprendo que es una labor de la banca, que también se está haciendo, pero es el que la gente sepa usar realmente más ahora que se está, no solamente es un tema de Lima, porque si hablamos de los marcas, que creo que es el tema de ahí, el seguimiento a este luctuoso suceso, esto existe en las marcas hace muchos años en el país y se va haciendo la labor, pero también tenemos pendiente una ley vinculada con todo esto en el Congreso, lo que es también la seguridad informática, etcétera. Pero donde pido la colaboración de ustedes es en que la gente sepa usar los servicios que hay a sus manos, por qué llevar estos montos de dinero de este volumen en los cuales justamente se está atentando a esta serie de bandas individuos a que se prueban estos asaltos. En cuanto a la banca, sí tenemos en los bancos las cámaras de seguridad para ver también que el personal de la banca no haya ningún efecto doloso en cuanto a lo que puede haber, pero si uno ve realmente que alguien transporta dinero a ese volumen, estamos empujando a este gran volumen de delincuentes a que lo siga. Yo creo que en ese sentido tal vez, Adrián Revilla, que es nuestro gerente de General Azban, venimos con unas novedades que se van a implementar también prontamente colaborando con lo que es la parte de la seguridad a los clientes en las transacciones bancarias. Yo creo que Adrián le podría comunicar algo. Gracias. Uno de los temas importantes para la ciudadanía es que utilicen servicios financieros en general, sea de los bancos, sea de las financieras, sea de las cajas de ahorro, cajas municipales, porque van a permitir hacer transferencias de dinero, que con toda seguridad, entre una entidad financiera y otra, transferirlo desde Lima a provincia, de provincia a otra provincia, y las posibilidades son múltiples en lo que se refiere a servicios en el sistema financiero para favorecer cualquier tipo de transacción. En los temas de seguridad, inclusive el sector financiero viene trabajando desde mucho tiempo atrás y se están buscando, por ejemplo, pasar todo lo que es tarjetas de crédito a sistema de chip y hay unas propuestas de plazo en esto para ir asegurando el sistema de tal manera que los robos a través de tarjetas de crédito puedan ser cada vez menores cuando estos ocurren. Exista mayor seguridad. El acceso a los bancos puede ser también monitoreado por quienes están adentro, qué personas son, cómo se identifican a través de sistemas biométricos de identificación, que nos permitirán sin necesidad de que la persona esté siendo consciente saber qué persona está ingresando y poder identificarlas fácilmente. Este tipo de sistemas nos permitirá también brindarle mayor seguridad a todos los clientes en el sector financiero para que puedan efectuar sus transacciones sin ningún inconveniente. Se está buscando también la posibilidad de que quien desea hacer transferencia interbancaria desde su celular o desde su computadora lo pueda hacer de un lugar a otro del país, en unos casos con muy bajo costo y de ser posible con costo cero, son sugerencias que tenemos porque hay el interés precisamente de asegurar que los clientes puedan hacer las transferencias de dinero sin recurrir a la obligación de transportarlo físicamente. Pueden utilizar no solamente las transferencias interbancarias a través del Internet, sino también pueden utilizar el cheque de gerencia, pueden utilizar los giros, pueden hacer las transferencias desde la propia agencia financiera sin necesidad de utilizar el medio físico de pago. Creo que eso es importante tomar en cuenta en nuestros ciudadanos, que sepan que existen distintos servicios bancarios que les van a beneficiar en lugar de ponerse en riesgo su propia seguridad. Ministro, buenas tardes.